El empresario y magnate estadounidense Hugh Hefner, fundador de la revista para caballeros Playboy, falleció este miércoles a los 91 años de edad por causas naturales. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Hefner se encontraba en su mansión en Los Ángeles cuando murió. El propietario de la afamada revista del Conejito es considerado un líder de la revolución sexual en la década de los años 60. Gracias por ver el video.